Hoy para mí es un día especial. Realmente yo, el discurso de esta noche sería muy fácil y muy concreto. Gracias inmensas. Muchísimas gracias Alejandro por tus palabras, pero muchísimas gracias a Alejandro y a cada uno de vosotras y de vosotros, porque juntos durante este tiempo hemos podido poner en marcha una parte de nuestro proyecto, que es un proyecto amplio, que es un proyecto que tiene más de un siglo, 144 años, y que va a continuar, porque eso es lo más importante, va a continuar cuando ya no estemos nosotros ni aquí, que esa es la gran virtualidad. Pero gracias a cada uno de vosotros, en estos últimos ocho años hemos hecho eso que estaba relatando Maite hace un momento. Hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos cambiado esta comunidad. Desgraciadamente, a pesar de que nosotros sacamos un mejor resultado, la aritmética hizo imposible el continuar gobernando. Se aplicó la democracia, y aunque no nos guste, nosotros nunca dijimos que el gobierno de la extrema derecha y de la derecha extrema sea ilegítimo. Lo vamos a combatir, pero nunca dijimos que no aceptábamos el resultado electoral. Todo lo contrario que han hecho desde el minuto cero con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Desde el primer momento decidieron que no debíamos gobernar. Dijeron lo que dijeron los ciudadanos. Los ciudadanos habían votado y habían dicho que no querían la derecha y la extrema derecha, pero no hay igual. Lo que querían es que no pudiéramos volver a gobernar. Y ahí es donde se ha trabajado con intensidad, y como bien decía Alejandro, Santos Cerdán ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Por qué no es fácil? Yo conozco además un poco algún personaje, y fácil no ha sido, porque nunca las cosas son fáciles. Pero al final sabéis una cosa, lo que dijeron los ciudadanos en julio, ahora es esto, que España avance con un gobierno socialista. Yo creo que en estos meses que llevamos, además del gobierno valenciano, hemos visto claramente cómo han cambiado las cosas. Han empezado por el principio. ¿Ellos qué querían? Devolver esa política fiscal, que es la política fiscal, que ya que tantas veces hablan de la Constitución como si fuera suya, es profundamente anticonstitucional. Es decir, la Constitución dice que deben pagar más impuestos los que más recursos tienen. Y aquí que ha pasado, primera medida, que aquellos que tienen más recursos paguen menos. Esa es la reforma fiscal que ha hecho la derecha. Y lo que ha hecho la derecha, desde que está obrando aquí, es limitar las libertades en la cultura, intentar otra vez hacer problema de lo que no es un problema como el valenciano, intentar otra vez hablar de que el agua solo lo atraen ellos cuando después no hacen nada, hablar de todo aquello que finalmente resulta ser la gran catástrofe de la derecha. Hoy alguien decía que apelan a la memoria del Partido Popular. Efectivamente, sabemos lo que es la memoria del Partido Popular. Lo decía Alejandro hace un momento. Lo que nos dejaron el Partido Popular en su momento. Lo que nos dejaron aquí, que fue la indignidad. Lo que nos dejaron aquí, que fue que no podíamos ir por España sin ser tachados de una comunidad corrupta. De hecho, Montoro, sabéis que decía aquello de que la paella y la corrupción, como en Valencia, en ningún sitio. Y lo decía Montoro. Esto es la vergüenza que nos han hecho pasar. Por eso, no les vamos a dejar pasar ni una. ¡Ni una! Desde las cortes, desde el partido, desde donde sea, no les vamos a dejar pasar ni una. Con una oposición implacable, honesta, honrada. Con una oposición que, desde luego, va a defender la dignidad de todos los valencianos. Y, por otra parte, lo que vamos a hacer es, con el gobierno de España, trabajar para, desde el primer momento, cambiar las cosas y mejorar la vida de los ciudadanos. Y esto ya ha empezado. Hemos visto. Hemos visto en Valencia con el puerto. Lo veremos con las inversiones en Alicante. Si es que el otro día lo comentaba con Alejandro. Pero, este año, por más que hayan dicho que Alicante el farolillo rojo de la inversión, pues se ha invertido más este año en Alicante que se había invertido en ningún año de gobierno del Partido Popular. ¡Más! Este año que estábamos mal. Por tanto, a partir de ahora, de ahora en adelante, oye, a la faena, a trabajar con cohesión, con unidad, con fortaleza. Yo, lo único que os puedo decir es que para mí ha sido un honor, un honor inigualable poder haberos representado. Lo he intentado hacer con la máxima dignidad posible. Porque cada vez que tenía que tomar una responsabilidad sabía que os representaba a vosotros. Y eso es una enorme responsabilidad. Muchísimas gracias por vuestro afecto, por vuestro apoyo. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Y muchísimas gracias también a Isabel, a Maite y a todos los que habéis interpretado la partitura de hoy. Porque, mirad, aquí todos somos importantes. Pero lo más importante de verdad sois aquellos que nunca salís a hablar aquí. Que habláis cada día con vuestra manera de ser y defendiendo las ideas que nos unen. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Es por a mí un honor, más a más, ahora presentar a esa persona que también calladamente, calladamente, en serenidad, en determinación, Saben que el papel, muchas veces, que tienen que hacer algunas personas es más complejo, más complicado. Y que, además, tiene consecuencias negativas, muchas veces, para las propias personas que lo hacen. Porque asumir los retos, ser valente, siempre tiene consecuencias. Pero hoy, a Santos le decían, le insultaban, como nos insultan a veces, por defender la concordia. Yo te digo que nosotros estamos profundamente orgullosos de ti, de lo que has hecho, y de la concordia. ¡Compañes y compañeras! ¡Ani Viendaván! ¡Gracias!